Hay que chuparte la compra ¿Pumpers? Si, siéntense ¿Qué pasa? Estoy filmando ¿Vos querías hablar de las papitas? No, si ¿Cuál es el desafío? Quiero saber, yo lo hago No, bueno, yo decía recién ¡Uh, Hi-Z! ¿Cuánto te sale a Hi-Z ahí en la frente? ¿A la cámara? Fede Las palabras Mira, elige Lays ¿Cómo? Elige Lays Muy bien, elige Lays El desafío Pamper consiste Acá hay una papita Pamper Y las papas Lays El desafío vamos a probar con ¿Vos? ¿No? Si, yo todo Bueno, vamos a ver si ella sabe reconocer una papita Pamper Futuro, unas palabras Futuro, unas palabras Si, algo, no se Mandale saludos Mandale saludos a todos los chicos también Muy bien, para, ¿Filmamos? Saludos ¡Feliz primavera! Bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno Yo estoy mezclando acá las papas Es re transe Desafío Esta pelota Tapate los ojos Yo sé Porque revisé los tabaños Que esta Esta es la Pamper Y esta es la Lays Vamos a ver Si no se identifica Pero que no las mire cuando las ponga Y no, pues, que no se la cuente Mira cual le estamos dando Ok No digas nada Probás la segunda Esta es la segunda La primera de la Pamper La primera de la Pamper La primera de la Pamper Bien, bien ¿Cómo supiste? Bueno, espera No la probaste No la probaste Te morí ya La reacción de la primera vez Intoxico Mira que no tiene gusto nada ¿Viste la papapita La que se volvían dicen Tau antes? La Carachito Es Carachito Ah, hoy sí, no lo había visto Como vos adoran la hoy sí Acá ves que va a linear siempre No, pero no quiero ayudarte Acá Mirá el celular aquí Qué asco de celular ¿Cómo suena? ¿Lo estoy haciendo? Bueno Listo